Nos colocamos las Oculus para ver este, vaya, que ya está moviéndole enrejado por la cara. Esto es Kizebo, es un mod tipo rally en grava, bueno, en grava, en asfalto, perdón, y que está muy divertido. Es un trazado, es corto, por así decir, pero con curvas divertidas. Y este coche, no me acuerdo qué era, pero de los 90, 2000, poco. Está muy divertido, es un coche que tiende a irse de culo, pero es bastante controlable. El audio del mod está muy bien, y bueno, como podemos ver, por dentro está también bastante logrado para ser un mod gratuit. Y miren las manos de este tío, con su chupa de cuero. Pues nada, vamos a dar unas vueltas y a ver qué les parece. A mí me ha parecido muy 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 divertido, es eso, es cortito, pero intenso. Es súper bonito, es súper peña, y acá te va a dar. ¡Buena salida! ¡Buena salida! ¡Suscríbete! Un poco de tarde. Está muy guapa esta parte de mí. Aquí que se había acelerado. Ahora está recta. Y estoy mirando las dos de izquierda, que se me parece bien. Un besito, no pasa nada. Aquí me confundo con la idea de cambio de la salida. Otra forma de izquierda. Bueno, aquí se encampan. ¡Qué desastre, tío! ¡Jajaja! Están muy chulos, muy chulos. Miren las ruedas, qué bonitas. ¿Las heces? Pues esto es quicedo. Se lo deben pasar bien por aquí, en realidad. No, no se lo he dicho. No, no se lo he hecho. No, no se lo he hecho. Vale, ya me voy a preguntar. No, por la parte izquierda, no puede ir a no pasar. Especialmente chiquita, ¿eh? Llamarán a un ingeniero, no un piloto, sino un ingeniero, ¿no? ¿Cambio de la Santa? ¿Cambio de la Santa? ¿Cambio de la Santa? ¿Upa, por tanto? ¿Lo he dicho? A ver, a ver, a ver, a ver... Ay, a ver, a ver... Pues nada, aquí nos vamos a despedir, hasta luego está un prank y toda la tropa, pues muy guapo, muy divertido, muy chulo, pruébalo. Cuidado porque te vas a la cuneta, jajajaja, muy guapo lo que hicimos, vamos bien, de donde pasa esto es lo guapo la huelebre, lo vemos, y aquí tenemos nuestro coche, no sé cuál es, nuestros señores fanes.